Estamos experimentando con un personaje que está tratando de evadir las leyes propuestas por este gobierno donde indican que no se puede educar. Eso quiere decir que la educación se ha vuelto completamente ilegal. Y con todo y eso él trata de entonces autoenseñarse y cómo entonces este personaje lidia con los problemas que le traen al cruzar esa ley. A la hora de trabajar en este mundo me dejé de llevar mucho por gobiernos totalitarios que existen actualmente en el mundo. China, por ejemplo, lo que es Norcorea, es otro ejemplo, el mismo Cuba, Venezuela, todos estos países donde los tentáculos del gobierno son tan y tan grandes que controlan al ciudadano de una manera increíble. Y esto es básicamente, ¿verdad? Llevándolo a un extremo tal punto donde literalmente el gobierno ya ha prohibido hasta que tú sigas, que tú te autoeduques o te eduques en general. En este mundo ya ha llegado al punto que si te cogen con un libro te matan. Comienzo dejando claro que este cortometraje es una propuesta para una película. Así que antes de que saliera el cuaderno se estableció este mundo para crear una película. Y hacer el cortometraje fue como un proof of concept, una prueba de concepto para que entonces, ¿verdad? Seguir trabajando en lo que es el largo. Sin embargo, sí teníamos estas limitaciones. Dentro de las limitaciones encontramos la creatividad necesaria para poder sacar este proyecto a flote. Por ejemplo, la historia está concentrada en una habitación. Pero dentro de esa habitación yo te dejo saber tanto. En esa habitación yo te dejo saber tanto. Yo te expongo el problema social. Yo te expongo a mis personajes, te los desarrollo de una manera increíble. Y te presento en la misma habitación también los obstáculos. O sea, toda la estructura narrativa y todo comienza y termina en la misma habitación. Donde se desarrolla esta historia es como si fuera un hut, como si fuese en una habitación o en un área concentrada donde esta persona, mi personaje principal, ha habilitado. Él se dedica a lo que es recolectar basura y encontrar libros. Y este es básicamente su guarida, donde él recopila todo lo que encuentra para autoeducarse. Sin embargo, obviamente este lugar tiene que ser completamente secreto. Porque si lo descubren, lo matan en el acto. Ya que todo este tipo de cosas son ilegales en este mundo. Así que dentro del diseño de producción podemos ver que es un lugar acogedor y es un lugar donde se promueve la enseñanza. Porque recuerda que esta persona lo que está buscando es autoeducarse. Eso que vas a ver escritorio, vas a ver este bulletin boards con información, vas a ver este recorte de periódico, vas a ver un lugar que se nota de que aquí está pasando algo bien fuerte. Pero sin embargo, dentro de esta situación hay alguien que quiere salir de la situación y autoeducarse para poder seguir sacando a la gente de la adoctrinación donde está, que es su cometido realmente. El origen de esta película sale a base de preocupaciones personales mías con relación a gobiernos totalitarios. Porque constantemente tú puedes comenzar a ver como diferentes países, incluyendo Puerto Rico, implementan medidas que hasta cierto punto limitan las libertades individuales de cada persona. Entonces ya ha llegado un punto donde ya es preocupante. Y de ahí sale entonces, de esa preocupación sale la chispa para contar esta historia hasta dónde puede llegar las manos de un gobierno para tomar decisiones por uno que realmente no favorecen a nadie. Y de ahí nace lo que es la idea y de ahí se concretiza entonces lo que es la película. Y de la película sale entonces el cortometraje. Que por cierto, la película y el cortometraje se basan en el mismo mundo, pero no solo con los mismos personajes. Yo estoy apostando, ¿verdad? Con este corto, traer otro tipo de género a la isla para que las personas vayan a verlo. Porque como tú bien dijiste, no todo es comedia. Y es un corto que propone muchas cosas. En poco tiempo propone tanto. Y sé que a las personas les va a encantar. Él trae a la mesa mucha innovación. Y es algo que yo siempre se lo he dicho, que él está haciendo cosas que no se habían visto nunca aquí en Puerto Rico. Y que siempre y cuando él continúe con su visión, yo voy a estar detrás de él, ¿verdad? Ayudándolo en lo que sea necesario. Y trayendo propuestas también para que se vean en la pantalla grande del cine. Yo le llamo al gobierno en este cortometraje, tiene su propio nombre, que se llama Lo Alto. Así que Lo Alto siempre manda a sus ejércitos, manda a sus bounty hunters, sus casas recompensas, para hacer el trabajo sucio. Esa dinámica se ve tanto como en el cortometraje y en el largometraje. Tú no estás viendo un sistema político, tú estás viendo a alguien pasando trabajo. O sea, tú no estás viendo las manos específicamente directas del gobierno, tú estás viendo a alguien que está trabajando para que la ley se obedezca. Tú estás viendo dos personas con diferentes pensamientos enfrentarse. ¿Qué no estás viendo? Bueno, mira. Si te ha gustado, simplemente lo mejor. pa